Hola chicos, bienvenido al canal Mujer Analista, Elçin Sangui con Fidio y Barış Arduç. Todos los detalles estén en nuestro video. No olvides suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro video antes de continuar con nuestro video. Muchas gracias. Elçin Sangui y Barış Arduç actores populares del último periodo se sentaron en grupos de revistas con sus amigos más cercanos. El dúo que se nota especialmente en sus exitosas actuaciones en series de comedia romántica, en menudo expresa no solo el liderazgo de colegas sino también de amigos sinceros. Sin embargo, los rumeros que circulan últimamente en los medios han revelado y especular sobre una situación más allá de este rango cercano. Elçin Sangui y Barış Arduç llamaron la atención como un dúo hermaniosa desde el momento en que se conocieron por primera vez. Su exitosa química en el sotvare de corolla lograda alejar la audiencia de la pantalla. Sin embargo, esta situación traje son sigo afirmaciones de que la amistad podría cambiar más profundamente con el tiempo. Según sus círculos, esta amistad entre el chinsangui Barış Arduç podría adquirir una estrecha dimensión romántica. Se proporcionan interes comunes estructuras de carácteres similares y personalidad compatibles para hacer estos chismes. Su hacer cambianto también se ve respaldado por frecuentes eventos y días festivos. Aquí vamos al final de nuestro video. Si te gusta nuestro video no olvides suscribirte al canal y comparte el video. Adiós.